¿Qué pasa con los inversionistas de Colombia? ¿Qué pasa con los inversionistas de Colombia? Lo cual me parece que sería un gran avance para el sector que ha trabajado en partes mecánicas. Vemos un interés también relevante en el tema de industrias creativas, en el sector de servicios, en el sector portuario, también en el sector de concesiones viales. Entonces vemos un gran interés de la inversión francesa en nuestro país y creo que se ha abierto un espacio para seguir trayendo misiones francesas a Colombia y que se concreten proyectos. Yo esto lo pongo también en el marco de la cumbre que se realizó en Bogotá hace pocos días, el Investment Summit, que logró más de 400 millones de dólares en negocios para nuestro país. Entonces creo que esta es una invitación grande y creo que se va a producir en muy poco tiempo una mayor inversión francesa en nuestro país. ¿Qué les dijo sobre la ley de financiamiento, presidente? Aquí se hablaron básicamente de la perspectiva económica, más que de la ley de financiamiento. Aquí se habló de cuáles son las condiciones que nosotros queremos para nuestro país. Queremos un país donde se eliminen muchos trámites innecesarios, tengamos más transparencia. Hable también de la importancia de la lucha contra la corrupción, de los programas de austeridad. Hable también de los programas de competitividad. Lo que nosotros hemos lanzado, que son las fábricas de productividad, donde está trabajando también el Ministerio de Comercio. Entonces creo que hay una visión importante para que la inversión se traduzca en más empleo en nuestro país. ¿Hay empresas interesadas en el desarrollo de la industria creativa? Sí, sin duda. Francia es un país donde la economía naranja o la economía creativa representa más del 6 o 7% del PIB. Aquí hay sectores que están trabajando en moda, en gastronomía, que conectan también el turismo con la oferta cultural. Hay sectores que están trabajando en el desarrollo de la industria cinematográfica, también la producción de series. Entonces hemos hecho una invitación a muchos de esos sectores que vengan a Colombia, así como ya lo están haciendo firmas de otros lugares del mundo, para que la industria creativa en Colombia siga creciendo. Ustedes saben, la industria creativa en nuestro país es casi el 3.4% del PIB y una de las metas que nosotros tenemos es fortalecerlo y superar el umbral del 5% y dejar a Colombia con la idea de poder duplicar el aporte de esta industria en la próxima década. El gobierno ya proyectó de pronto un crecimiento económico con la inversión internacional para el próximo año. ¿En cuánto podría crecer? A ver, nosotros tenemos metas, ¿no? Ustedes saben que estamos en un momento de la economía internacional que tiene también desafíos. Yo veo positivamente que el FMI haya corregido la cifra de crecimiento proyectada de Colombia en el 2019 al alza. Entonces yo espero que el año entrante tengamos un crecimiento superior al 3.5, 3.6. Es mi deseo, es mi expectativa y es muy acorde con lo que está planteando el FMI. El esfuerzo que tenemos que hacer es generar más inversión, poder aumentar también el comercio de nuestro país hacia otros mercados, abrir nuevos mercados y encontrar la posibilidad para que los que producen en Colombia entren a las cadenas de valor como proveedores de compañías en el resto del mundo, como fue lo que también se habló hoy. El hecho de ver a la industria aeronáutica francesa diciendo, queremos ir a Colombia, queremos ver quiénes pueden ser proveedores nuestros, pues me muestra que hay un nuevo camino que también se está abriendo para nuestro país. Oye, presidente, usted habló ayer o habló ayer del proceso de paz y el Estatuto de Roma. ¿Qué ha hablado usted? ¿Qué es lo que ha planteado aquí en Francia sobre ese tema? Hombre, lo que nosotros hemos dicho siempre y hay que ser consistentes, es que la Corte Penal Internacional existe ya hace varios años y uno de los objetivos de la Corte Penal Internacional es evitar que crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad. Entonces, por eso me parece muy importante que la Corte Penal Internacional tenga el ojo puesto en nuestro país para verificar que en efecto haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Y sobre todo que garantice que vamos a tener sanciones proporcionales para crímenes de lesa humanidad que están contemplados en el Estatuto de Roma. Los colombianos queremos que haya paz, pero paz con legalidad. Y paz con legalidad significa que no haya impunidad para los máximos responsables de esos crímenes que todo el mundo rechaza y rechaza con contundencia. Presidente, en las últimas horas se presentó un nuevo asesinato de líderes sociales, también Pablo Catatumbo denunció que mataron a un integrante de las FARC. ¿Qué hacer con ese tema que se ha convertido en un problema? Mire, con nosotros empezamos el 7 de agosto. Vimos con mucha preocupación que desde el momento en que se habían firmado los acuerdos con las FARC hasta el 7 de agosto se habían presentado asesinatos de más de 300 líderes. Y obviamente recibir esa situación pues amerita acciones. Nosotros venimos trabajando con la fuerza pública, con el Ministerio del Interior, con la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía para tratar primero de ponerle fin a esta situación que es trágica y a todos nos duele. Y por otro lado que tengamos una gran capacidad de investigación para poder encontrar a los autores intelectuales y materiales. La Fiscalía General de la Nación, y hay que reconocerlo, viene haciendo un muy buen ejercicio de esclarecimiento de esos crímenes y eso obviamente se convierte en una obligación para nosotros capturar a quienes están detrás de ellos de la mano con la Fiscalía. Yo espero que los trabajos que se vienen haciendo nos permitan tener una política articulada y muy pronto para poder prevenir esta situación. Yo lamento cada vez que se presenta esto, me duele como colombiano, pero lo que vamos a tener absolutamente claro es que no vamos a dejar que estos crímenes queden en la impunidad y vamos a perseguir a quienes están detrás de estos lamentables hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!